...de la biblioteca, de nuestra biblioteca, así que, y a todos los que nos están acompañando, vamos a tener un buen diálogo en torno a la figura de Leopoldo Lugones, que fue nuestro director también. Nos acompaña la licenciada Graciela Perrone, que también fue directora de nuestra biblioteca, hasta recién, hoy o mañana, no sé, o pasado, estamos ahí. Así que es un placer para mí presentar esta mesa con este fondo tan rico que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros, la importancia de darle difusión a estos fondos, estos fondos que rescatan la memoria histórica educativa de nuestro país y que llegan a millones de personas, gracias a las nuevas tecnologías, in situ también, porque todavía somos visitados, ¿no? Y es un espacio también, no solo de docentes, sino que también de estudiantes. Así que se puede establecer un vínculo entre maestro y alumno, que eso es muy importante. Así que yo me siento como una alumna suya, doctor García, por eso se lo digo. Pero se la ve bien, se ve saludable. Eso seguro, no me ha matado, se ve. Bueno, así que los dejo con el doctor García, con Graciela, que van a trabajar un poco la figura de Lubones, educador, desde unas particularidades, bueno, desde la didáctica de Lubones, desde la reforma educacional, pero también con una innovación que van a contar un poco Graciela y el doctor García sobre lo que vamos a poder ver en la web. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Mariana, que es la nueva directora de la Unión Técnica. Ah, pero muy bien, Mariana. No, no dijo nada, la felicitamos. Gracias. Eso, bueno, habla de algo interesante, que es la posibilidad de la continuación de proyectos sustentables, innovadores en el Estado. Nosotros comenzamos este proyecto en 1993 y Mariana ha sido una colaboradora y coordinadora durante mucho tiempo, con lo cual me parece fantástico poder hacer el traspaso de esta gestión a una persona que sabe, como nosotros decimos, este es un proyecto de aprendizaje y producción colaborativa de conocimiento, así que es una organización en donde todos aprendemos en el hacer, en el investigar y en tener, como dijo Mariana, este feedback tan importante con los tres mundos en donde convivimos, por un lado es el mundo del usuario, en situ, con lo cual hay muchísimas transacciones de todo tipo, hasta la biblioteca la hemos convertido en una biblioteca pública, es una biblioteca pública, metropolitana y se acoge a cualquier persona que tenga documento y entre y vaya a los estantes abiertos, son pocas bibliotecas en la Argentina con estantería abierta y hace esa formación ciudadana tan importante porque elige, elige qué leer, ¿no es así? y lo puede elegir a través de un catálogo, a través de lo que el bibliotecario le refiere como referencia, pero también recorre los estantes que eso cognitivamente, perceptivamente es fantástico para la lectura, ¿no? Así es, así es. Y después hemos creado el mundo virtual, acá está Marta González del Valle, también una larga colaboradora y es responsable de todo lo que es la innovación y los procesos web y entonces ahí tenemos contactos impensados, ¿no? Con millones y millones de transacciones que, por ejemplo, en alguna, cuando tenemos la posibilidad de ver las estadísticas, bueno, vienen de países muy milenarios o raros o con un vocabulario online que tenemos, que es un vocabulario de código abierto, es uno de los vocabularios más grandes de educación que hay online, son ocho mil términos. En línea se puede decir en vez de gringuita. Bueno, en línea, bueno, en línea, yo tengo un poco de fecocidad. Le sale su inglés a usted. Le sale, a veces sí. Y entonces, bueno, hemos tenido consultas de Afganistán o de países rarísimos y los docentes pueden hacer sus propios vocabularios. Y después lo que es más interesante y más vasto es el mundo federal. Esta biblioteca, cuando Sarmiento quiso que fuera de todos los maestros, bueno, en realidad ahora, a pesar de las distancias y la gran cantidad de escuelas y alumnos, la biblioteca lidera las redes de bibliotecas escolares, archivos y museos históricos de educación y las bibliotecas pedagógicas y los centros de documentación educativa. Es decir, todas las unidades de información que trabajan con lectura, con gestión de la información y con formación de usuarios lectores y en el término y en el caso de las redes que son de historia, que preservan el patrimonio educativo en las escuelas. Son dos líneas que después nos vas a contar. Una, la práctica, el hacedor. Y el otro, el pedagogo, el escritor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aplaudimos además la cuestión que ha hecho la directora y el fardo que le pasa a Mariana, que va a ser agobiante realmente porque doblar o superar este aporte va a ser difícil sin duda. De modo que quiero agradecer esta posibilidad de estar en la última de las veladas. Antes no pude venir por cuestión de enfermedad. Bueno, me han esperado, me han hecho un espacio. Agradezco muchísimo esto. Como dicen latinos, pocas et bona. Somos pocos, pero bueno, somos mejor los que estamos acá. De modo que podemos estar más que gratificados. Cuando en 2015 yo era presidente de la Academia Nacional de Educación, invité a la directora para que nos visitara y articular, porque nunca se había hecho un paso así, articular la Academia de Educación con la Biblioteca Nacional de Maestros. Entonces yo había trabajado mucho tiempo en el fondo, primero en el fondo de Lugones y después en el fondo de los libros de enseñanza elemental. Me quedó troncho ese proyecto, pero lo voy a retomar sin duda. Bien, en la oportunidad que nos visitó, nosotros pedimos que expusiera cuáles han sido las actividades que habían desarrollado y lo que venía desarrollando la biblioteca. Y de esta conversación, que era en 2015, sale la idea de lo que va a ser un librejo, ¿no? Porque en 2015 se cumplía 100 años del año en que asumió Lugones como director de la biblioteca. Hasta su muerte. De modo que ahí me comprometí con la... Lo comprometí mutuamente. Yo iba a ofrecer el material para elaborar un libro y en la biblioteca se iba a elaborar. Por lo tanto, que agradezco también la posibilidad que nos dieron en la biblioteca el personal en que ha trabajado en este libro digital. Al vos, pero salió. ¿Eh? Al vos, pero salió. No, pero sí, esas cosas tardan, pero salen bien. Salió bien el libro. Salió muy bien. Más, le puedo decir que cuando lo he presentado, en la primera presentación informal en la Academia de Educación, han celebrado mucho la originalidad del libro y la forma de presentar. El libro impreso es este, que desde el punto de vista visual es malo, ¿verdad? Pero realmente... Todo es de color. Claro, todo es de color y renovado. Pero lo cierto es que hemos concretado este libro gracias al aporte del director e infraequipo y hoy lo vamos a comentar esencialmente de qué se trata este libro que articula varias actividades de Lugones en el campo educativo. En primer lugar, cabe decir que Lugones, primero trabajo junto a Pizur, ¿no? En el campo educativo, como ustedes saben, Lugones no terminó más que su tercer año del secundario, lo cual no debe decirse mucho porque si no, el argentino sabe como consecuencias inmediatas que para ascender en el mundo argentino basta con el tercer año secundario. Y esto no es así. Lugones tiene un talento natural que el resto de los que piensan esto no lo tiene. Un talento natural es notable, como se sabe, un hombre muy discutido, pero desde el punto de vista de la capacidad de conocimiento, posiblemente no haya habido en el país una persona con esta cantidad y calidad de información. Un hombre que aprendió todas las lenguas modernas, además de aprender el griego y el latín en sus últimos momentos, el árabe. ¿Para qué? Para sentirse heredero nato, ilegal, digamos, de toda la herencia universal, cultural universal. En esto, clara la posición de él, sin complejos de inferioridad, va a sentirse el depositario heredero de todo ese caudal enorme que es la cultura occidental y después la cultura universal, cuando se abre con el caso del árabe final. En esto anticipó a Borges, que va definiéndose como heredero de la cultura primero occidental y después universal, a través de 15 años de diferencia, pero en esto anticipó también a las de otros escritores y pensadores argentinos que tuvieran esta apertura de ángulo hacia lo que era este legado cultural. Pues bien, la iniciación de Lugones en el campo pedagógico se da en relación con Pisurno. Él era una mano operativa para Pisurno, muy importante. Pisurno es un hombre de una formación pedagógica muy sólida. Lugones la adquirió rápidamente porque no leía, devoraba bibliotecas. Cuando usted sigue, y como hemos hecho en nuestros libros, el itinerario de la lectura de Lugones, usted sepa. Porque realmente agotaba cualquier tema, toma un solo tema y ese tema, los 35 títulos principales los leyó. Sin embargo, Lugones no hace nunca, a diferencia de lo que puede hacer uno, de estos que escupe por la mañana lo que leyó por la noche, no hace nunca gala de erudición, o como dirían las maestras, erudicción bibliográfica. Jamás. Casi no cita bibliografía, sin embargo, sabemos muy bien cómo se ha, por lo que hemos frecuentado, la biblioteca personal de Lugones está aquí, está muy bien preservada, y que hemos trashojado cada uno de sus volúmenes, pues él marcaba con azul, habitualmente, al margen y ponía notas. Yo hice hacer un trabajo que no se podrá publicar nunca, posiblemente, con la profesora Sara Paradino, que era mi jefe de trabajo en prácticos en la Universidad de La Plata, trabajó mucho tiempo acá, recogiendo todas las notas marginales de Lugones. Marginales, claro, sí, sí, porque también escribía en negro y en rojo. Correcto, tres colores. Lo que pasa es que todo eso es difícil contextuarlo para ofrecerlo a un lector, de modo que la obra está realizada, la compulsa de los comentarios marginales, las referencias, las críticas, las adhesiones, más allá de los subrayados, que son muy ricas, pero es difícil porque usted tenía que transcribir ese fragmento con lo que va a anejo, entonces es imposible. Hasta se animó a escribir en el libro más antiguo que tenemos nosotros, que es de 1513, que es un salteño, son salmos, en columnas, que estaban escritos en latín, en arameo, en griego, en árabe, y luego latín, griego moderno. Y bueno, de acuerdo a nuestro ex jefe del tesoro, él descubre que hay una mención del doctor Alcolón, y él la menciona, o sea, escribe el libro, como interesado, porque después nosotros averiguamos, que fue una de las primeras menciones en la literatura de ese momento, en que Alcolón estaba como parte de un libro, en una explicación. A propósito de eso hago un comentario marginal, es el primero que en la Argentina señala que la palabra canoa no es un indigenismo americano, sino que ya estaba el año anterior del descubrimiento de América en el diccionario de Nebrija, de modo que... Los ficcionarios que hay acá dan muestra, en todos los idiomas, de la labor etimológica que él hacía. Sí, precisamente respecto a la labor etimológica, yo he recogido todo el material que él escribió, tiene varias series, una serie de gresismos, son tres artículos, y después diez artículos referidos a etimologías arábicas, o árabes, cambia el nombre, con una complejidad de transcripción muy ardua. Eso lo voy a postergar para publicar, porque es difícil de leer, y además el mecanógrafo no termina de entender con claridad lo que ahí se dice. De cualquier manera, siguió después con una serie de publicaciones en un sector de la Nación que la gente desconoce, porque la Nación tiene una revista llamada Artes y Letras, que no está comprendida dentro del semanario, donde publicaba dominicalmente la parte cultural. Y esta revista, que está agavillada en tomos especiales, que la tengo en casa, ahí en esa revista publicó mucho material también etimológico, pero la etimología para él fue, como ya estamos derivando, una obsesión tan grande, porque él entendía que aquello de Aristóteles, que lo que está en la raíz es lo que explica la realidad, la raíz de las cosas y la etimología de lo verano. Y dejó un diccionario etimológico, de catedrano usual, incompleto, que no pasó de la letra A, que no terminó en la letra A, en sus casi 500 páginas, que publicó como homenaje a la Academia Argentina de Letras, en el año 40 y tantos, porque el material después no lo siguió ordenando Lugones, lamentablemente, porque trabajaba en varias líneas al mismo tiempo. Volviendo a su trabajo con Pisurno, lo acompañó en 1901 a un congreso en Montevideo, un congreso pedagógico en Montevideo, primer congreso que se hace con representantes de toda América. Interesantes las postulaciones de él en este congreso. En primer lugar, él es un monopolista, está de acuerdo con el monopolio estatual, del Estado en la educación. Tiene confrontación neta con la educación privada, en ese momento de la socialista, y él tiene declaraciones muy duras acerca, en última instancia, de Platón. De Platón porque es el gobierno absoluto de la República, desde el centro de poder, para controlar, no se olviden que Platón en la República, dice que debe observarse, hasta las nanas, que las niñeras le cantan a los chicos, para ver qué contenido tienen, y qué canciones, si son o no determinados ritmos, se les canta la criatura. Entonces, esto que él mamó mucho, el platónico básico, lo proyecta a través del socialismo, en esta tendencia de que el Estado debe estar. Después de esto, él está ya flexibilizando un poco, pero no mucho. Lo trajo muchas dificultades administrativas, este problema de la crítica a la enseñanza privada en Argentina. Lo segundo que hace, en este Congreso, es luchar por el sueldo de los docentes. Él conseguirá un aumento del sueldo increíble, en 50 años del país, que nadie consiguió. Pero lamentablemente, la didáctica va a decir en una de las páginas, que la gente no lo reconoció, los beneficiarios, no le reconocieron nunca este esfuerzo que él hizo, por dar este salto. Y otra cosa que se preocupó, en este momento, fue que todas las materias fueran idénticas, en su reconocimiento, en su mérito, y en su dinero. ¿Por qué? Porque antes había un sector de materia que era privilegiada y otro que era secundona. Entonces, él logra, con el tiempo, esto. Tercer cosa que sugiere, en ese Congreso muy interesante, muy actual, que el docente no tuviera más que un lugar de trabajo fijo. Hoy que estamos con el docente de taxa, todo esto, estaba ya anticipado, en 1901, no por Lugones. De modo que, esta es la colaboración que la Nación comenta, todos nosotros debemos saber los comentarios de la Nación, por supuesto, día a día, en este Congreso, que marcó un hito dentro de la evolución de los Congresos de Hispanoamérica. Lo segundo es, cuando ayer lo designa, pide este Pizurno, visitador, estamos en el Palacio Sarmiento, no en el Palacio Pizurno, han hecho bien poner los carteles, porque todo el mundo dice Palacio Pizurno, bien, han hecho bien poner los carteles. Pues Pizurno lo designa visitador de colegios, escuelas y escuelas normales, estadounidenses nacionales y escuelas normales. En este rubro, él cumplió un papel único, porque no hay otro inspector, otro visitador, otro visitador, como él en el desempeño de sus funciones. Es un hombre que recorrió primero todo lo que es Cuyo, o nuevo Cuyo, como diría nuestro Quiroga, que no le convence a la académica Olga del Toro de Bota, pues bueno, este Cuyo, porque ese también comprende la Rioja y demás. Él estuvo, vamos a decirlo sin nuevo Cuyo, él estuvo en San Luis, en Mendoza, en la Rioja, en Casamarca, en Salta. Meticuloso. Muy, ¿eh? Muy meticuloso. No es meticuloso, porque la palabra meticuloso significa que tiene miedo. Ah, bueno. Desde el punto de vista metus en latín es eso. Él es minucioso, ese error argentino. Usted participa con todos los argentinos en el mismo error, no está justificado. Pero yo cada vez que puedo señalar o señalar a los periodistas sobre todo, ¿cierto? Porque el minucioso es el que está en el detalle. El meticuloso es el que no se anima, una vieja que no se anima a actuar en determinada situación, sino que todo ese es meticuloso. No la juventud. No sé si usted conoce qué vieja. No. Bien. Volviendo entonces a lo que decía, esta actividad de él como visitador es realmente ejemplar. Es un hombre que cumple varios roles, por ejemplo, o tareas. Primero, cuando visita un aula y se encuentra con que el profesor no es suficientemente dinámico o explícito o no cierra, entonces él toma, pide permiso, autorización, toma la clase y la desarrolla. Entonces tenemos casos de relato de clases cerradas por él, cerradas por él. Nunca tomó jamás nada de lengua de literatura. ¿Por qué? Porque el concepto que él tenía de que la facilidad era inmoral, entonces le impide tomar aquello que hubiera sido hecho como diríamos hoy día de taquito para él hablar de López de Vega o hablar de la lengua. Entonces siempre se prohibió a sí mismo tomar ese tipo de... Tomaba química, física, lo que sea, matemática que manejaba muy bien por supuesto, pero nunca lo de su especialidad, lo cual también es un rasgo interesante. Este visitador muy duro en algunas observaciones en algunos colegios iba señalando cosas peculiares que ocurrían que nos enteramos por las notas de él, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, les prohíbe a los alumnos que lleven calentadores para los pies que se dolían portar en una valijita cuando hacía frío. Les prohíbe usar sombreros dentro del colegio y de la taula que parece que el sombrero alón era muy común entre los alumnos. Esto es como cosas simpáticas. Bueno, por un lado tomaba clases, después también dado que estaba radicado en San Luis, en Mercedes, por ejemplo, invitaba al pueblo de Mercedes a una conferencia pública. En esa conferencia pública él iba desarrollando el plan Mañasco, el famoso plan Mañasco del cual fue él uno de los defensores más importantes que ha habido. Mañasco, voy a hacer un poquito de elogio de mi pueblo, nació en Gargoychú. Yo cuando era chico conocí el rancho donde nació Mañasco, que estaba en un pozo metido allá abajo, después eso se rellenó y demás. Entonces, esto me dio mi ánimo porque si Mañasco llegó a ser ministro de Educación del país, a lo mejor yo llego a algo teniendo una casa construida de material. Esa es la idea ingenua que tuve cuando vi el rancho de Mañasco. Este hombre que era un latinista de primera y que caminajeaba con Mitre opiniones sobre las traducciones de la Acese y demás, que le corregía a Mitre la palestra, también del italiano. Este hombre, sin embargo, cuando propone su plan va más hacia lo práctico, hacia la articulación de lo práctico, no deja lo teórico pero lo práctico y no se preocupa tanto por decir a las lenguas clásicas. A esto viene profundamente Lugones con una palabra que él utiliza que es de él, porque no se usaba entonces, que es integrismo pedagógico, o sea, una actividad de enseñante que articule todas las disciplinas, lo teórico y lo práctico para la vida. La relación aula y vida para él es esencial, anticipándose a lo que hoy se predica. Él está diciendo que la escuela debe salir de sí misma, visitar el barrio, ¿cierto? Cuenta que es importante, sugiere que es importante que conversen con la gente que tiene negocios en el kioscos o lo que sea y que le preguntan a los viejos la historia de dónde vienen, cuál es su origen y que lleven una Kodak, dice, ¿no? Porque esto ilustraría de alguna manera y le dio mucha importancia siempre a lo que puede hacer imágenes en enseñanza, ¿no? A los chicos que salían de esta excursión. Perdón, doctor, los jóvenes no saben qué es una Koda. Bien, la Koda es un cajoncito, un cajoncito fotográfico que es el primero que manejamos todos cuando éramos chicos. Lo que yo hacía mi viaje de investigación. Claro, y que en esa época es lo único que se podía manejar. Hablando de 1901, cuando usted advierte las cosas que en 1901 él está postulado en el campo educativo es para sacarle el sombrero. Y lo arquitectónico, cómo tienen que ser los pisos, las paredes. La descripción de las luchas que hace en el monitor de la educación son fantásticas. Porque de qué, cómo tenían que ser el tipo de cañería, el tipo de agua, eran circulares, cosas que uno realmente se... es maravillosa esa percepción que tenía. Está en todos los detalles, ¿eh? Porque está en los elementos que se trabajan en el laboratorio de química, en el tipo de pizarrón, en la forma de dibujar. Es notable la capacidad que tiene este hombre para recoger toda esta obra. ¿Cómo sé yo todo esto? ¿Cómo sabemos todo esto? Porque yo me dediqué a visitar los lugares que visitó Lugones en 1901 y a las escuelas normales, al Colegio Nacional, hablar con las directoras y pedirles si me podían facilitar los libros de inspección. En esos libros de inspección, Lugones dejaba sentado sus observaciones. Ahí he tenido frustraciones muy grandes. Recuerdo una oportunidad que una señora digamos carnalmente muy generosa, directora de un colegio, me dijo, nosotros no guardamos porquerías viejas y hemos quemado todo. Frente a eso, esta edición que hemos preparado con la asistencia va a reproducir la totalidad de las muestras que nosotros fuimos recogiendo en esos colegios. Es difícil a veces, era difícil a veces obtener la atención del director pero acá están todas las observaciones que Lugones iba haciendo y algunas observaciones que hacía a partir de la segunda visita revisando si estaba cumplido lo que había dicho o no. De modo que este material absolutamente inédito que es en el primer lugar en que se publica en esta edición digital es un aporte interesante porque si usted quiere con minucia observar qué aspectos eran atendibles en la educación de 1901 y algunos pocos de 1905 puede verlo a partir de este material que gracias a la proyección que ha dado la biblioteca hemos podido reproducirlo. Entonces esto ocurre en 1901 no todo fueron flores para él porque era un hombre como ustedes saben inflexible y para él Mañaco era la palabra autorizada en este campo. Recuerdo que en Salta he seguido también a través de diarios de Salta en la época las repercusiones de la visita de Lugones cuando él dice al final de una conferencia traigo en mi mano una vara con dos puntas en una hay un poco de miel y en la otra una punta acerada para aquel que no quiera cumplir con las indicaciones del plan. Esto produjo un revuelo de calificarlo y demás pero bueno tuvo su momento de discusión y demás. Lo cierto es que esta preocupación de Lugones por viajar por el interior del país interior la pasa después la traslada después a la Mesopotamia está también en la Mesopotamia entre 1901 y después también en parte en 1905 y hace el mismo trabajo. En la Mesopotamia fue muy difícil conseguir material únicamente de un sitio el resto no sé si es que hay muchas inundaciones en el litoral que se llevan los libros de observación pero realmente es un documento importantísimo él ha podido haber rescatado qué hacía yo pues me hacía invitar para dar una conferencia y en los ratos libres me colaba en el colegio para pedir este material y que me lo rescataron bien esto es la labor que llevó a cabo como visitador el próximo paso es cuando a él le dan la posibilidad en 1903 de trabajar con el nuevo ministro deja el ministerio el anterior y entra Juan Ramón Fernández esto fue para Lugones y para Pizurno primero un desajuste absoluto porque este ministro como todo ministro argentino quiso mostrar su presencia con la innovación de un plan nuevo entonces dejó de lado el pan mañaco y empezó con figuritas nuevas esto era ostetra es tremendo es tremendo lo que Lugones dice en ese libro que es este que está acá que es la compilación es un libro es un librito mejor dicho que es la compilación de varios artículos publicados en un diario de Buenos Aires renuncia a Pizurno y renuncia a él y él renuncia explícitamente dice para poder criticar al ministro y a su plan porque no era correcto que siendo un funcionario lo hiciera desde su puesto y comienza un trabajo demoledor contra este hombre el cual dice cosas como que en el arte de desacertar es el primero tiene alguna expresión muy aguda lo pone para todo es que es Prolija que es la directora como vuelve a poner en su lugar en su sitio las cosas muy bien este librito es un panfleto en realidad es un panfleto contra de lucha contra el plan de este hombre que él lo juzgaba absolutamente intelectualista no entraba y además dice este hombre que propone la enseñanza del griego del latín del cual él tiene una generosísima ignorancia Francia como esta abundan y muestran la capacidad que tenía para herir Lugones y este tomo este tomito es inallable hoy día tenemos la suerte de tenerlo en la biblioteca usted no lo va a encontrar en más de tres bibliotecas del país es inallable pero no es un libro interesante porque tenga doctrina sino que es interesante para ver la capacidad de pelea que tenía Lugones porque el subtítulo como usted disculpe que le retome esto un ministro que es el tal Fernández y doce académicos porque Fernández para robustecer o respaldar su su proyecto consulta doce académicos doce académicos le manda sus informes y analiza destripa los informes diciendo de qué manera eran todos cacófagos digamos escribían con mala palabra mal sonido y cacógrafos que sabían escribir directamente ¿no? convierten dicen por la incorporación de comas inadecuadas un texto en tartamujo de ese tipo de cosas y le da gusto leerlo porque muestra la vivacidad que tenía Lugones para esto pues bien terminada esta tarea Lugones parece que se hubiera separado de los educativos pero entre el nuevo ministro que es este Joaquín González y lo convoca ya en carácter de inspector como inspector general aquí está la tarea más importante de Lugones en el campo educativo porque si Sarmiento sacó por día un decreto respecto de creaciones de instituciones y demás él casi tuvo una propuesta por día para la modificación en el campo educativo y de esto o esto lo pueden ustedes conocer por el apéndice de este otro libro que es la didáctica de cual lo veremos enseguida en 1905 él desarrolla además visitas no abandona las visitas al interior pero desarrolla toda esta actividad creativa por ejemplo él genera lo que eran las conferencias especializadas que se desarrollaban atiendan ustedes o serían nuestros cursos de actualización que se desarrollan en nuestro país en cualquier momento del año interrumpiendo la secuencia educativa y reduciendo el número de clases a 180 exiguos que tenemos por la ley establecido él los hacía en el mes de enero y parte de febrero para que no hubiera en el coercio que generó algunos problemas en el gremio pero logró imponer cursos enteros de especialización o de profundización en distintas materias para los docentes y en segundo lugar lo que creó fue el seminario este seminario pedagógico donde se estudiaban a fondo lanzando como la palabra lo dice semina semina es decir semilla semilla de reflexión porque le daba mucha participación a los docentes hay una carta de Joaquim González que yo no me incorporé acá pero que le comenta que le llama mucho la atención que capacidad tuvo él para hacer que los docentes hablaran en las reuniones y opinaran y discutieran con un hombre con los buenos en frente que es un hombre duro y además de sintaxis perfecta que a usted le desarma la voluntad de empezar a posar una frase bueno él logró que participaran activamente y de ese seminario sale el instituto del profesorado secundario de modo que el germen está allí bueno todas estas estos aportes de Lugones nos queda poco tiempo ya porque usted insumió mucho al principio no, no, pero podemos seguir no, no, no hay que abusar todo esto que estamos señalando está en un apéndice que tiene 144 164 páginas de este libro la didáctica que es un libro también inallable aunque ahora el año pasado la editorial docencia donde hemos publicado todos aquellos libros que están allá editó en dos tomos de modo que el pueblo argentino puede leer este texto sin necesidad de tocar esto que me acaba de decir Mariana que fue el ejemplar que tuvo Pizurno que tiene marcas indicaciones más santos más santos todavía creo que no es uno de los pocos que no sé si el único yo tengo un ejemplar de la primera edición que lo conseguí con mucho esfuerzo pero finalmente para poder trabajar en él por no la tuve que fotocopiar lo entero porque si no se me abría estaba muy viejo volviendo a dejando la anota de lado lo cierto es que en medio de desarrollo de su inspectoría comienzan a tener dificultades con la enseñanza privada como dije Lugón golpeaba mucho golpeaba la perigalla como dice él le saltó a la cabeza y se quejaba porque estaba interviniendo escuelas y demás entonces le inventaron un viaje al exterior un viaje de inspección fue totalmente pegado porque un hombre de esta capacidad me puede decir usted que lo mandan a los países nórdicos a estudiar la técnica del trabajo de la madera para incorporar al primario es realmente ridículo ahora como hombre que no se aprovechaba la oportunidad que hizo lo que no está dicho en ninguna parte y si en mi libro los estudios sotélicos aprovechó para ir a puntos extremos donde está el metro cierto donde para su vida iniciática mistérica él aprovechó no escribió una palabra sobre esto pero sabemos que esa excursión la hizo con su familia esto sabemos que llegó a puntos donde está digamos el origen puede ser el origen de la gran tradición mistérica del mundo que vaga después sobre Europa bueno esto no lo sabemos sino a través de esta cuando vuelve Lugones lo perdimos en la plata Lugones porque cuando él había hecho un convenio con el ministro del turno es que le mantenían los dos cargos es decir primer cargo que estaba la inspectoría el segundo que le daban el rectorado del colegio nacional de Buenos Aires de La Plata con lo cual hubiéramos tenido la presencia de Lugones en La Plata por lo que me la estuvo después pero no en este momento él llegó y se encontró que le habían quitado la inspectoría claro políticamente no convenía tenerlo de inspector porque era irritante y nos mandaban la plata él renunció a todo y volvió a tener una vida como siempre tuve una vida muy tranquila y de ganarse el pan todos los días además todavía tomaba seis mates amargos y comía veces una galleta y no más por desayuno y eso era lo suficiente para nutrirse el resto de la jornada llega el centenario 1910 en el terreno entre el 5 y el 10 Lugones no manifiesta ningún tipo de actividad pedagógica y Lugones a diferencia de otros autores que publicaban con mucho esfuerzo a veces como decía Roussac con parto leporino cierto muy rápido un libro él publica cuatro cuatro libros en primer lugar las bodas seculares que hemos editado por un estudio muy largo para los estudios que son excesivamente largos es imprescindible por lo tanto yo siempre sostengo que para visitar un edificio lo primero que hay que hacer es evitar el portero lo mismo pasa con las buenas obras de modo que hay que evitar los prórrogos lo segundo publica las piedras liminares que habla sobre la basílica de Wuhan un templo del himno etcétera tercero un libro muy peculiar llamado Prometeo que no ha tenido todavía no ha sido objeto del estudio tan profundo que merece Prometeo es un libro que es pedagógico en un sentido muy profundo a diferencia de didáctica que es más a la práctica aular la gente en el país dice áudico que es un mamarracho los ministros el ministro actual dice áudico áudico significa en castellano cortesano y para ciego cuando somos en el aula hay que formar gente democrática no cortesano y para ciego pero siguen arrastrando el áudico y que es un mamarracho hay que decir aular ¿etimología de áudico? tiene que ver con el ámbito el ámbito de la corte por eso yo propongo y lo vengo proponiendo a muchos escritos míos de feridos de educación usan aular eviten alguien que si hay alguien que le corrige a los ministros los discursos quiten el áudico que es una tradición de término esto de áudico bueno volvamos a hablar es lo que en el trabajo de Prometeo no hay un trabajo a hablar ¿qué es Prometeo? Prometeo es el intento de un cambio total de la mentalidad cultural argentina en aras del centenario porque él advierte que el centenario ha abocado a la gente hacia todo lo que es negocio lo que es fenicio como dice él y esto ve ocio con expresiones griegas y se olvidan de lo que es el espíritu del país urge rescatar el país urge rescatar la espiritualización del país dice concretamente en este libro es un libro que no está hecho para el pueblo les digo por qué porque la edición fue privada y el precio era altísimo se vendía a iniciados de alguna manera porque es un libro iniciático está basado en Pitágoras y su inserción en Platón y a través de allí en la doctrina que él manejaba que tenían que ver con lo teosófico entonces todo este este cargumen digamos de material está encauzado en este libro que se llama Prometeo porque es el hombre que trae la la el fuego liberador bueno ustedes saben que la imagen de Prometeo tiene varias excepciones en primer lugar es el que trae para entrar en lo en lo metalúrgico es el que trae la chispa y por lo tanto la forja de metales y cambia la industria de modo que Prometeo tendría que estar en la uón a la cabeza como patrono bien después es el que trae la chispa de la razón o sea la capacidad del hombre que con esto se diferencia del resto de las criaturas y bueno en esto es lo que se basa en Prometeo León de Lugones que insisto todavía no ha sido evaluado en este mensaje profundo que quiso dar pero para unos pocos en cambio para todos es que publica el cuarto mi cuarto hijo como dice en la dedicatoria de mi ejemplar que era Clemente Oneli el director de zoológico entonces le dice este cuarto hijo mío es para todos ¿por qué es para todos? porque él está pensando que hay un error en la Argentina que es que la bibliografía pedagógica tenga que ver con los maestros y no con los padres ahora vamos a ver algunos fragmentos de él para que vean hagan boca los que hace tiempo lo han leído entonces lo recuerden lo que llamaría Platón una anagnorisis recordar lo que se conoció antes para que se vea la vitalidad que tiene este libro este libro es denunciado muy claro es extenso porque la primera parte son 400 páginas tiene dos partes esta y después los apéndices de los transportes de él como inspector este libro aborda todo tipo de problemas pero yo me quedo con una sugerencia que aparece dos veces y es que la apertura de una ventana en un aula renueva el ambiente esto que parece una cosa física es una alusión profunda a cómo hay que cambiar el clima de aula y como ustedes saben en el clima de aula en la Argentina estamos en el lugar 65 el último de los lugares el peor de los lugares según el colonialismo informativo de Pisa digo colonialismo informativo porque un país no puede vivir pendiente de que le informen desde afuera como es es como si dijera el vecino me dice que su mujer es así, así yo tengo que conocer la mujer de vecino de modo que estamos haciendo el esfuerzo para tener un instituto nacional de evaluación y se ha avanzado en las pruebas a aprender pero todo esto está dicho ya por él la necesidad de tener nuestras propias estadísticas nuestras propias informaciones para tomar decisiones entonces este aporte de él en su didáctica realmente voy a dar un ejemplo es realmente renovador nada más que algunos para hacer boca como se dice es el pobre quien necesita más de la educación dado que esta constituirá su único bien y su sola esperanza para dejar de ser pobre en estos momentos es elocuente siempre lo fue si es útil que sus padres sepan aplicar un termómetro a sus chicos enfermos conocer la acción de la desinfectante tener nociones prácticas de su alimentación vestido a habitación mucho más no será que estén informados del modo de nutrir preservar y encaminar los espíritus infantiles y sigue esto con una larga consideración lo que decía la directora el edificio apto es la mitad del éxito pedagógico que es una variante de un término de Sarmiento que se refiere a la estructura edilicia y la importancia que tiene claro cuando Sarmiento hizo sus escuelas en la provincia de Buenos Aires los señalaron desaforados porque eran palazos que hacían entonces el presupuesto se les fluía se les escapaba de la mano y aquí comienza con algo que es importante que es el ausentismo docente en nuestro personal hay dos vicios que principalmente 1910 que principalmente contrarían la inasistencia injustificada y la jactancia ante la clase la primera tiende a inveterarse como consecuencia del favoritismo político que siempre encuentra en los ministerios una salida para regular el reglamento aparentemente los ministerios están preocupados por encontrar vías de solución de esta situación del ausentismo nunca se repetirá bastante que el fundamento de toda nuestra deficiencia educacional está en la falta de un buen profesorado se trata de un buen no se lamenta se les da de un que el alumno a la falta de esta situación